Pero lo interesante es cómo comenzó este sábado gigante en Chile. Empecé en la televisión a los 22 años. Como lo dijeron en algún diario, un ignorante en varios idiomas. ¿Dónde se estudiaba para ser productor de un programa de televisión? Tuvimos que inventar una fórmula, un sistema. Hacía un show con un humorista, Armando Navarrete Mandolino. Nuestras reuniones de libreto eran casi más entretenidas que el programa mismo. Señor, se acaba de ganar por primera vez en la televisión chilena un automóvil. Muchas gracias. ¿Cómo iba a venir una persona de Chile a enseñarles cómo hacer un programa? Hicimos una terapia grupal que no resultó para nada. A ese le llamaban a Pirulete, Cantinflas, Condorito. Otro se llamaba Sócrates. ¿Dónde está Tito González? Separados por la distancia, unidos por un mismo idioma. Yo le reiteré muchas veces que es imposible que un programa lo haga una persona. Eso no existe. Un programa es un equipo. Este tipo de programa se va con nosotros, este tipo de producción. ¡Sábado gigante! ¡Hasta siempre! Gracias, buenas noches. En las redes nos podemos permitir cosas diferentes a las que normalmente podíamos hacer en la televisión. Y entonces me han pedido mis compañeros que trabajan aquí que yo les hable un poco del backstage entre bambalinas, como se llama en español, de lo que pasaba con nuestro programa Sábado Gigante. Porque, bueno, como ustedes saben, originalmente Sábado Gigante se pasó 24 años en Chile y después de los 24 años empecé en Estados Unidos. Se pasó algunos años conjuntamente en Estados Unidos y Chile. O sea, yo en un tiempo, Sábado Gigante duró 8 horas durante muchos años, pero solamente se basaba en Chile. Yo vine a Estados Unidos en el año 1986. Y entonces, al principio, hacíamos 4 horas de Sábado Gigante en Chile y 4 horas de Sábado Gigante en Estados Unidos. Entonces, yo viajaba todos los sábados en la noche, después de hacer Sábado Gigante en vivo, hacia Miami. En Miami grababa los programas y volvía los miércoles en la noche a Chile. Lo que significaba que yo estaba 11 días en Santiago, 11 días en Miami y 8 noches durmiendo arriba del avión. Eso fue desde los 46 años míos hasta los 52 años. Pero lo interesante es cómo comenzó este Sábado Gigante en Chile y después les cuento un poco cómo comenzó el Sábado Gigante en Estados Unidos. Yo fui el primero en tener como periodistas, como productores. Y era porque yo era, como lo dijeron en algún diario, un ignorante en varios idiomas. No tenía más que la preparación de los estudios del colegio. Yo empecé en la televisión a los 22 años. Los periodistas se habían titulado, tenían un bagaje mucho más amplio que el mío y me comenzaron a ayudar a hacer este programa. Y desde siempre yo entendí que yo lo único que podía ser un buen representante del talento de mucha gente y del mío. O sea, yo tenía que tener un equipo. Por supuesto, cuando empecé prácticamente no tenía a nadie, una o dos personas. Pero en la medida que el programa fue creciendo, fuimos teniendo más gente. Y nosotros nos relacionábamos muy bien porque al principio, para hacer el programa, tuvimos que inventar una fórmula, un sistema. Por ejemplo, nosotros nos reuníamos una vez al año en un lugar que se llamaba La Leonera, que quedaba en las afueras de Santiago, a unos 80, 90 kilómetros, donde estábamos entre una semana y diez días programando todo lo que quisiéramos hacer durante el año. Y después por ahí, por el mes de junio, nos volvíamos a juntar para recapitular lo que habíamos hecho hasta ahí y lo que habría que modificar de ahí a fin de año. Y esto nos fue produciendo una gran cercanía con el equipo, hasta que inventamos incluso un sistema. Porque ¿dónde se estudiaba para ser productor de un programa de televisión? Además, un programa que habíamos inventado nosotros. Yo había puesto gran parte de lo que yo sabía, pero los demás también habían puesto lo suyo. Entonces, en esta producción del programa, nos juntábamos el día viernes, cuando el programa duraba ocho horas, el viernes en la tarde, durante muchísimas horas, y teníamos una mesa larga. Yo también, durante ese tiempo, hacía un show con un humorista ya fallecido, que paz descanse, Armando Navarrete Mandolino, y lo hacía desde un hotel muy prestigioso, que ya no existe en Santiago de Chile, que se llamaba Hotel Carrera. Y ahí nos daban una suite, y en la suite había una mesa. En esa mesa poníamos una cartulina larga y poníamos papelitos de colores. Entonces, por ejemplo, el humor era en rojo, una canción era verde, una entrevista era azul, un concurso era amarillo. Y de esa manera, cuando íbamos haciendo el programa, íbamos viendo cómo íbamos mezclando las cosas para que siempre hubiera un poco de humor, alguna entrevista en serio, para que hubiese un concurso, para que hubiese un poco de música. Así se fue construyendo el programa, pero eso también hizo que fuéramos muy amigos. Y nuestras reuniones de libreto eran casi más entretenidas que el programa mismo, porque nos reíamos mucho y comíamos mucho. En ese mismo hotel, yo finalmente todo lo que ganaba me lo gastaba en esta reunión, comiendo con mis compañeros, que ya se habían multiplicado y podían haber llegado a 12, a 15, ya al final teníamos como 30, que eran diferentes productores, que hacían distintas producciones. Después yo tenía un problema desde el comienzo, el problema mío eran los nombres de las personas. A mí siempre se me olvidaban los nombres, hasta el día de hoy. Y esa es la razón, porque ustedes han visto que en Sábados Gigantes toda la gente tenía un nombre cuando estaba sentado. Entonces era fácil, yo me acercaba y decía Raúl, María, Pedro, porque estaba ahí el nombre de la persona que yo quería entrevistar o la persona que yo quería finalmente hacer que participara en un concurso. Esto también pertenece al backstage. ¿Cómo yo lo hacía? Antes de que empezara el programa, teníamos un calentador de público que se llamaba, una persona que decía dentro de 20 minutos va a venir Don Francisco, las cámaras son esta y esta otra, tienen que comportarse de esta y esta manera. Y yo observaba, desde detrás de una cortina, cómo reaccionaba el público. A él además contaba chistes, los hacía cantar un poquitito. Y según la reacción que el público tenía, eran las personas con las cuales yo después iba a hablar en la audiencia o con las cuales yo hacía algún concurso. Y esto, ¿de dónde lo saqué? Cuando yo estudiaba en Estados Unidos, había una empresa que hizo un libro que se llamaba Goodson & Todman, eran unos productores norteamericanos, y ellos ahí enseñaron cómo había que elegir a los concursos. Entonces uno de estos mismos productores, al comienzo de la televisión americana, salía al público y le preguntaba a uno, ¿cómo se llama usted? Le decía, Juan Pedro, muy bien, ¿y usted? Yo soy Margarita Redondo. A ella le ponían una X. Entonces a Margarita Redondo sí la invitaban porque era extrovertida. Y si ustedes se dan cuenta, en los concursos americanos la gente es bien extrovertida. Nosotros hicimos algo parecido. Porque la primera vez que regalamos un auto, ¿me acuerdo? Le dijimos, señor, se acaba de ganar por primera vez en la televisión chilena un automóvil. Y el tipo me dijo, muchas gracias. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que buscar una manera, porque la mayoría de estos participantes venían en ese tiempo porque se mandaban cartas con cupones, y según esas cartas y cupones podían participar en un juego, en un concurso. Otro lo sacábamos de la audiencia y con el sistema que teníamos. Pero por si acaso, si alguien venía a participar para ganarse un automóvil, no podía venir solo. Tenía que venir con alguien que lo acompañara. Y entonces cuando el tipo se ganaba el auto, había un productor que estaba al lado del acompañante y le decía, vaya y abrácelo. Y hoy día que han pasado casi 50 o 60 años de aquel entonces, esto es natural, normal. El que se gana algo, se abraza o con el animador, o se abraza con alguien del público, o se abraza con un pariente que lo viene a saludar. Entonces de esa manera se fue preparando todo esto. Y el programa tenía muchísimo éxito, hasta que llegamos aquí a Estados Unidos, pero en Estados Unidos tuvimos que empezar de nuevo. Y ya llevábamos en ese entonces 24 años de éxito. Y yo tuve que partir como coanimador. El animador era un personaje conocido aquí en Miami, que se llamó en Paz Descanse también Rolando Barral. Él fue primero el animador y yo venía como coanimador. Y después a él le dieron otro programa y me dejaron a mí de animador. Pero mis comienzos aquí en los Estados Unidos fueron sumamente difíciles porque la gente decía, bueno, muchos de mis compañeros, la mayoría eran de la comunidad cubana, ni siquiera sabían muy bien dónde estaba Chile. Chile no era muy conocido. ¿Cómo iba a venir una persona de Chile a enseñarles cómo hacer un programa? Pero yo ya tenía un programa durante 24 años de mucho éxito, con muchas secciones, que son las primeras que comenzamos a hacer aquí en Miami. Y con este problema que yo tenía con los nombres, yo no me olvidaba cuando les ponía un sobrenombre. Entonces, por ejemplo, tenía uno que era una persona que estaba a cargo de ponerme las chuletas que se llamaban y que eran como unos torpeos grandes. A ese le llamaba Pirulete, al otro le llamé Cantinfla, otro se llamaba Condorito, otro se llamaba Brutus porque era un grande, gordo, así. Otro se llamaba Sócrates. A todos ellos los llamaban. Entonces, la gente se divertía mucho también, así, igual que en Chile, como nos divertíamos tanto haciendo el libreto. Nos moríamos de la risa. Hacer el libreto se demoraba 6, 7 horas. Y aquí en Estados Unidos lo mismo. Yo creo que muchas veces la reunión del libreto era mucho mejor que lo que hacíamos cuando ya estaba el programa, porque nos reíamos, pero mucho, éramos muy cercanos. Hasta el día de hoy tenemos un chat, los gigantes de siempre. Y ahora que voy a viajar próximamente a Chile, nuevamente me voy a juntar con aquellos gigantes con los que trabajé hace 30, hace 40 años. Porque yo, como lo digo y lo repito, yo he sido el representante del trabajo, del talento de mucha gente. Tito González era el jefe de piso. Entonces yo, aquí en Miami, le hice una canción. ¿Dónde está Tito González? La gente se reía de esas cosas que hacíamos. Teníamos, qué sé yo, me acuerdo unas frases que yo tenía que hablaba con personajes mundiales, como Fidel Castro, y yo tenía un diálogo, y eso también le producía hilaridad a la gente. Y lo hacíamos durante los comerciales, que los comerciales cada vez eran más largos, así que habían cinco minutos en que había que mantener a la gente activa. Y cuando nos vinimos a Miami, aquí lo anoté, me fijé, tuvimos que hacer una terapia, una terapia de grupo, porque estábamos haciendo los dos programas, ¿verdad? Pero se deprimieron los de Chile, entonces los tuve que invitar para acá y juntarlos con el grupo que hacía el programa aquí. Hicimos una terapia grupal, que no resultó para nada. Y en la noche contratamos un barquito para dar una vuelta, para terminar de buena manera, y tampoco pudimos terminar de buena manera porque el barco encalló. Estuvimos no sé cuántas horas metidos ahí hasta que con unas grúas pudieran sacar el barco. Bueno, también traíamos semanalmente, para que como el programa tenía más de una versión, porque hacíamos una versión para Miami, hacíamos otra versión para Chile, otra versión para México y una internacional. Y las tres versiones tenían comerciales diferentes. Pero para que el programa se viera más del lugar, traíamos concursantes de Chile que participaban en Estados Unidos y traíamos concursantes también de México. Entonces, el programa, más los comerciales de cada lugar, el programa se veía mucho más local. Espero que esta historia a ustedes le haya resultado interesante, porque lo que pasaba detrás de las cámaras era tanto o más interesante de lo que pasaba delante de las cámaras. Y nunca voy a poder olvidar ni dejar de agradecer, reitero, el talento, el trabajo de tantos que durante 53 años fueron los que le dieron vida a ese Sábados Gigantes de Santiago de Chile, que se transformó en Sábado Gigante, 24 años después de Miami. Le quitó las S, un amigo mío recientemente también nos dejó, Omar Marchand, que dijo que el programa era un Sábado Gigante, no Sábados Gigantes. Entonces, la segunda etapa era sin S. Le agradezco también al público que nos acompaña y le agradezco principalmente a la gente. Aquellos que me saludan, me dan la mano, donde vaya, donde esté, me encuentro con alguien. A veces se le cae un lagrimón, porque se acuerda que estaba con su tío, con su papá, con su hermano que ya no está, viendo durante años este programa, cuando no habían tantas alternativas como hoy, cuando Sábado Gigante era la gran alternativa y como le puso Omar Marchand, el mejor pretexto para quedarse en casa. Y la otra frase de él, como dice, que dijo. Y la más importante, cuando nos internacionalizamos, separados por la distancia, unidos por un mismo idioma. Un homenaje a Sábado Gigante, que me dio tanta vida artística, un homenaje a ustedes, que me privilegiaron con su sintonía. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Suscríbase aquí a mi canal, llame a sus amigos para que se suscriban aquí también y dele a la campanita. Y les recomiendo que siga viendo mi video, porque tengo muchos videos, sigue aquí. ¡Suscríbase aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!